23 horas 12 minutos Banquete de la boda de la hija del presidente En la cocina, mientras vacían platos, Mari y Petra conversan ¡Ay, Mari, 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 Mari! Un día un corderito se presenta ante Dios para quejarse de su suerte ¡Señor! ¡Todos los seres de la creación! ¡No! ¡Quieren hacer de mí su alimento! ¡Te parece justo! Y Dios le contesta, ¿qué si me parece justo? ¿Y qué quieres que te diga, corderito? ¡Soy yo! ¡Y nada más verte se me hace la boca agua! ¡Ay, por favor! ¡Lo cogiste, Mari! Bueno, es un cuento popular chino Y también un cuento popular indio Y un cuento popular judío Y un cuento popular árabe Es un cuento popular de todas partes En todas las partes del mundo se cuenta la historia de Dios y el corderito ¿Y sabes por qué, Mari? Porque en todas partes la gente es igual La gente es lo mismo en todas partes Tú dices ¡Qué injusticia tirar la comida, Dios mío, con la de hambre que hay en el mundo! ¡Qué injusticia tanto jamón a la basura con la de niños que pasan hambre! El mundo pasa hambre y tú y yo aquí, mira, mira, mira Tirando platos medio llenos, ¿eh? Raciones sin tocar, ¿eh? Mari, mira a esas cigalas, mira para ahí ¡Mira los langostinos, mujer! Este dispilfarro te parece injusto, ¿eh? Y claro que es injusto El mundo es injusto, la vida es injusta Pero así es la vida, Mari ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, mujer? La diferencia entre los de izquierdas y los de derechas Es que nosotros en lugar de quejarnos decimos Así es la vida, ¿eh, Mari? Así es la vida A ti te llama la atención que yo sea de derechas, ¿eh? A veces me sueltas ¡Qué cosa más gilipollas! Una pobre de derechas Tú me tienes por tonta porque soy pobre y de derechas Pero yo no tengo un pelo de tonta, ¿eh, Mari? Tú sí que eres gilipollas Todos los de izquierdas sois unos gilipollas No sabéis lo que es la vida, ¿o sí? Lo sabéis Pero miráis para otro lado Yo soy de derechas porque sé lo que es la vida Y no miro para otro lado, Mari Yo sé cómo es la gente La gente se come a la gente La gente es mala La gente es peligrosa Pero aquí y en todas partes, ¿eh? Por eso en todas partes se entiende la historia de Dios y el corderito Hasta los neníños la entienden Es un cuento de derechas y lo entienden en todas partes Porque en el fondo todo el mundo es de derechas Aunque algunos no lo quieran reconocer Porque queda muy bien lamentarse de lo injusto que es el mundo Pero en realidad todos somos de derechas, ¿eh, Mari? Tú sabes qué es ser de derechas, mujer, ¿eh? Ser de derechas es saber que la gente es mala y que el mundo se divide en dos Tus amigos y tus enemigos Tú dime quiénes son tus amigos, mujer, ¿eh? Si hubiese una guerra tú qué querrías que ganase Esos que están ahí dentro tirando la comida O los hambrientos del mundo que quieren quitarte lo poquito que tú tienes, Mari Yo lo tengo claro El mundo está en guerra y hay que saber distinguir O amigos o enemigos Eso es ser de derechas y yo soy de derechas Y en el fondo tú también Pero la señora queda mejor yendo de triste por la vida, ¿eh? Indinándose por cómo va el mundo Sobre todo en días como hoy Hoy la señora está muy enfadada, ¿eh? Solo hoy hemos tirado comida para alimentar un pueblo entero, Mari ¡Eh! Mira que solomillos Mira que muslos de codorniz Mira, mujer, mira Es un crimen Es un crimen, dices No es un crimen, idiota Es una demostración de fuerza Tiran la comida porque mandan Y el día en que estos dejen de tirar la comida Ya puedes empezar a acojonarte Porque el día en que estos dejen de tirar la comida Es que nuestro mundo se va a la puta mierda con todos nosotras dentro Y con todos vosotros también, ¿eh? ¿Tú quién prefieres ser, mujer? ¿Dios o el corderito? Amiga El cuento del corderito lo entienden en todas partes Y en todas partes se ríen del pobriño Que va a pedir una pizquilla de justicia a Dios Y Dios se descojona Dios es de derechas El mundo es de derechas La vida es de derechas Yo soy de derechas Tú eres de izquierdas y mira pa' qué te sirve Pa' estar toda la puta tarde Que si estos pastelitos Que si esta tarta que la estamos tirando enterita a la basura Con la de hombre que hay en el mundo Pa' estar toda la puta tarde amargada Pa' eso te sirve ser de izquierdas, Mari Todos los de izquierdas sois unos gilipollas Y unos amargados Eso es lo que sois Unos gilipollas amargados Si te hicieses de derechas, Mari Te riarías más de un disgusto Tú al menos me río de vez en cuando Y de vez en cuando Me como una gamba They say Into your early life Romance came And in this house of the yard Burned the flame A flame that flickered one day And I Away Wait a minute Wait a minute No 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 Gracias por ver el video